La vacunación contra COVID-19 niños por fin se llevará a cabo en México. Niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Para ese propósito, como lo habíamos dicho, cuando lo tuviéramos listo lo anunciaríamos, ahora lo anunciamos, ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer. ¿Pero son seguras? ¿Cuántas dosis son? ¿Cuál es la mejor vacuna? ¿Cuáles son sus efectos secundarios? ¿Todos los niños son candidatos para aplicársela? Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy te contaré todo lo que debes saber acerca de la vacunación contra COVID-19 en niños. Dosis, efectos secundarios, marcas, absolutamente todo. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que se enteren cada que subamos video y estar al tanto de toda la información. Así que si les gusta ese video, suscríbanse. El pasado martes 14 de junio del 2022, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció la fase final de la vacunación contra COVID-19. Vamos a comentar un cambio nuevo en la política nacional de vacunación contra la COVID-19, que consiste en lo siguiente. Empezamos ya, niñas y niños de 5 a 11 años. Así es, tras 18 meses de haber iniciado la vacunación contra COVID-19 en México, se comenzará a vacunar a este grupo de edad. A partir de hoy, 16 de agosto del 2022, puedes registrar a tu hijo de 5 a 11 años para la vacunación contra COVID-19. Esto a través del portal mivacuna.mx, donde únicamente se solicitará su CURP y su fecha de nacimiento. Con el paso de los días, se anunciarán las fechas para la vacunación en tu localidad. Así que no le esperes más, vacúnate. Les cuento que, de acuerdo a estimaciones, se espera vacunar a 15.4 millones de niños entre 5 a 11 años. Y la vacuna con la cual se inmunizará a los niños será Pfizer. Con la compañía Pfizer, para la vacuna Pfizer-BioNTech, que vamos a adquirir alrededor de 8 millones de dosis, que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación. Como sabemos, la vacuna de Pfizer es una vacuna de ARN mensajero. Es decir, se nos administra parte del código genético del virus, en forma de ARN, para que este sea capturado por nuestras células, las cuales entonces producirán proteínas similares a las del SARS-CoV-2, en específico la proteína Spike. ¿Pero estas vacunas son seguras? ¿Hay algún estudio que demuestre que la vacuna de Pfizer es segura y eficaz en los niños? La respuesta es sí. En este estudio publicado a finales del 2021 en la revista The New England, se demostró que la vacuna Pfizer-BioNTech tuvo un 90.7% de efectividad en la prevención de COVID-19 en niños de 5 a 11 años. Y en cuanto a la seguridad, se observó que de aproximadamente 3.100 niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna, no se habían detectado efectos secundarios graves. Por tal motivo, el pasado 29 de octubre del 2021, la FDA autorizó en Estados Unidos la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a niños de 5 a 11 años. Entonces sí, la vacuna contra COVID-19 que se aplicará en niños mexicanos es segura y eficaz. Y de último momento, autoriza la FDA vacuna Pfizer para uso de emergencia en niños de 5 a 11 años. Es 90.7% efectiva contra coronavirus para este rango de edad. Además, es segura, pues no se han detectado ningún tipo de efecto secundario grave en el estudio a 3.100 niños. ¿Y cuál es la dosis que se debe administrar? ¿Es la misma que la de los adultos? La respuesta es no. La vacuna de Pfizer contra COVID-19 no es igual en adultos y adolescentes que en niños. La dosis de adultos y adolescentes mayores de 12 años es de 30 microgramos, mientras que para menores de 11 años es de 10 microgramos. De acuerdo a la CDC de Estados Unidos, la recomendación es que la dosis sea menor en comparación con la de los adultos, pero con un esquema similar. Es decir, que también se aplique dos veces la vacuna contra COVID-19. La primera dosis en el día 1 y la segunda dosis a los 21 días. ¿Y los niños con alguna enfermedad se pueden vacunar? La respuesta es sí. De hecho, los niños con alguna enfermedad que haga que bajen sus defensas, deberán aplicarse tres dosis como esquema inicial. La primera dosis en el día 1, la segunda dosis en el día 21 y la tercera dosis al día 50. Es decir, 28 días después de la segunda dosis. ¿Y los niños también requieren aplicarse el refuerzo de la vacuna COVID-19? La respuesta es sí. Desde el pasado 17 de mayo del 2022, o sea, hace un mes, la FDA aprobó el refuerzo de la vacuna COVID-19 en niños. La FDA también autorizó este martes la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Los menores podrán recibir esta tercera dosis al menos cinco meses después de la segunda, según informó la FDA en un comunicado. Tanto los niños sanos como los niños inmunocomprometidos, es decir, con sus defensas bajas, deberán aplicarse su refuerzo. En el caso de los niños sanos que recibieron dos dosis, su refuerzo o tercera dosis debe ser al menos cinco meses después de la segunda dosis. En el caso de los niños con las defensas bajas, su refuerzo o cuarta dosis deberá ser al menos tres meses después de la tercera dosis. ¿Y cómo saber si mi hijo tiene alguna enfermedad que le baje sus defensas? Acude con tu médico, él podrá orientarte de una mejor manera. Recuerda que un video de YouTube no suple una consulta médica. Sin embargo, algunos ejemplos de situaciones donde el sistema inmunológico está comprometido son personas con cáncer o en tratamiento para este, personas que se encuentran trasplantadas, pacientes que están tomando inmunosupresores como esteroides, personas con VIH no controlado, o personas con alguna enfermedad autoinmune que también baje sus defensas, ya sea lupus, artritis reumatoide o cualquier otra enfermedad autoinmune. Recuerden que toda la información dada en este video está basada en evidencia científica, evidencia que podrán encontrar en la caja de descripción. Y ya que andan por ahí, no olviden suscribirse a este canal, por favor. Suscríbanse si este video les ha ayudado. ¿Y sucede algo si se aplica la segunda dosis o la tercera dosis después del tiempo establecido? La respuesta es no. Idealmente, la primera dosis se pone al día 1, como ya les he dicho, y la segunda al día 22. Y en caso de requerir una tercera, al día 50. Sin embargo, si se retrasa la aplicación de la segunda o tercera dosis, no hay ningún problema. Las vacunas no pierden su efectividad y no es necesario reiniciar el esquema. ¿Y hasta cuánta diferencia puede haber entre la primera y la segunda, o la segunda y la tercera? La respuesta es hasta seis meses. ¿Y hay alguna otra vacuna, además de Pfizer, autorizada para su aplicación en niños? La respuesta es no. Hasta el momento no hay ningún estudio formal que avale el uso de otra vacuna distinta a Pfizer en niños de 5 a 11 años. Sin embargo, en países como Canadá y Argentina se aplica otra vacuna de ARN mensajero. Su nombre, Moderna. Para inocular a la población joven, las autoridades sanitarias están utilizando un lote de 3 millones y medio de dosis de la vacuna Moderna donada por Estados Unidos. Esta funciona a través de la tecnología del ARN mensajero y se requieren dos dosis para una inmunización completa. En este estudio publicado el 26 de mayo del 2022, o sea, hace más o menos un mes, en la revista The New England, se concluyó que dos dosis de 50 microgramos de la vacuna Moderna eran seguras y eficaces para inducir respuestas inmunitarias y prevenir COVID-19 en niños de 6 meses a 11 años. Y de hecho, gracias a este estudio, la farmacéutica está buscando ser aprobada en Estados Unidos para su aplicación. Bueno, pues en información de último momento, la vacuna Moderna también genera inmunidad muy alta en menores de 6 a 11 años de edad. Dos dosis con la mitad de la cantidad del fármaco que se administra a los adultos produce una fuerte respuesta inmune. Sin embargo, hasta este momento en México, se aplicará únicamente la vacuna de Pfizer para los niños. Les aclaro que no se aplicará ninguna otra vacuna a niños que no sea Pfizer. Así que si estaban preocupados por la vacuna Abdala, la vacuna cubana, olvídense de ella. No se aplicará. ¿Y los niños menores de 5 años también se deberían vacunar? La respuesta es sí. Los niños menores de 5 años también deberían vacunarse. Sin embargo, aún no se realiza aquí en México ni en ninguna parte del mundo. Al menos no de manera formal, porque como les digo, ya hay algunos estudios que se están realizando en niños de 6 meses hasta 5 años. Pero formalmente, ninguna vacuna de que se tenga que aplicar para todos, nada de eso. Como les digo, hasta el día de hoy no hay ninguna aplicación formal para este grupo de edad. El día de ayer, 15 de junio del 2022, la FDA evaluó si la aplicación de la vacuna Pfizer es una buena opción en niños de 6 meses a 5 años. Pero no solamente esta vacuna, sino también la vacuna Moderna. Moderna busca la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para aplicar su dosis contra la COVID-19 a niños de 6 meses a 5 años. Y a partir de esta evaluación del día de ayer, la FDA autorizó su aplicación. Aún no se está realizando. Pero ya es una buena señal que esta federación haya dado bandera verde para la aplicación en niños de 6 meses a 5 años. En Estados Unidos, hoy los asesores de la FDA aprobaron ya o recomendaron a la FDA que apruebe aplicar dosis de Moderna y de Pfizer a los menores de 6 meses a 5 años de edad. ¿Y si mi hijo ya tuvo COVID-19, debe vacunarse? La respuesta es sí. Si tu hijo tuvo COVID-19, también debe vacunarse. Ya que si bien por la misma infección generó inmunidad, puede que no sea suficiente, por lo que la vacunación le ayudará para evitar una reinfección o incluso secuelas por la misma infección. Así que insisto, si tu hijo ya tuvo COVID, vacúnalo. Ok, mi hijo tuvo COVID. ¿Pero al cuánto tiempo se deberá poner la vacuna? La respuesta es tan pronto como acabe su cuadro agudo. Recordemos que los cuadros leves de COVID-19 duran de 7 a 10 días en personas no vacunadas. Mientras que los cuadros moderados hasta 14 días y los cuadros severos hasta 21 o incluso 28 días. Si tu hijo tuvo COVID-19 y no requirió oxígeno, al paso de 10 días después de haber iniciado su cuadro, puede aplicarse su primera dosis. Pongamos un ejemplo. Si tu hijo o hija inició con síntomas el día 1 de junio, su cuadro culminará probablemente el 10 de junio, por lo que podría aplicarse la vacuna a partir del 11 de junio. Insisto, esto en los cuadros leves, es decir, aquellos que no requirieron oxígeno. Si tu hijo o hija tuvieron COVID-19 y su saturación bajó a menos de 90% o requirieron hospitalización, consulta con tu médico cuál es el mejor momento para aplicarse la vacuna contra COVID-19. ¿Y qué sucede con aquellos niños que se pusieron la primera dosis pero antes de la segunda se infectaron? Bueno, pues exactamente lo mismo. Supongamos que su primera dosis fue el día 1 de junio. La segunda les tocaría el 21 de junio. Sin embargo, si se infectó y comenzó con síntomas el 14 de junio, deberá dejar pasar 10 días para aplicarse la segunda dosis. Es decir, su cuadro durará del 14 de junio al 24 de junio. Por lo que a partir del 25 de junio podría aplicarse ya su segunda dosis. Recuerda que si se retrasa su aplicación más tiempo, no pasa nada. No es necesario reiniciar su esquema de vacunación. Y si mi hijo ya tenía su primera dosis de la vacuna contra COVID-19 y se infectó, ¿quiere decir que la vacuna ya no funciona? La respuesta es no. Como les acabo de decir, las vacunas siguen funcionando y deberá continuar su esquema con normalidad. La vacuna aún así funciona, a pesar de haberse infectado. ¿Y se puede poner la vacuna de COVID-19 al mismo tiempo que otra vacuna? La respuesta es sí. Sí se puede poner otra vacuna el mismo día. Si, por ejemplo, a tu hijo le ponen hoy la vacuna de la influenza, también podrían ponerle la vacuna de COVID-19. Si a tu hijo le pusieron la vacuna de influenza la semana pasada, hoy sin problema se la podrían aplicar. Y si hoy le aplicaron la vacuna contra COVID-19, hoy, mañana o en cuanto lo desees, puedes aplicarle la de la influenza o cualquier otra. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de la vacuna contra COVID-19 en niños? Los efectos secundarios van desde fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y en articulaciones, dolor e inflamación en el sitio de la aplicación, náusea, mareo o escalofrío. Pero estos síntomas no deberían durar más de tres días. Si después de la vacunación continúa con estas manifestaciones, hay que investigar que no se trate de algo más, incluyendo COVID-19. ¿Y si mi hijo tiene gripa, se puede poner la vacuna? La respuesta es sí. Siempre y cuando se haya descartado que esa gripa no sea COVID-19. Si al momento de la vacunación tu hijo tiene escurrimiento nasal, dolor de cabeza, ardor en la garganta, fiebre o tos, descarta que no sea COVID-19 antes de vacunarlo. ¿Y pasa algo si se vacuna teniendo COVID-19? La respuesta es no. No es algo mortal si alguien se vacuna teniendo COVID-19. Sin embargo, si de por sí el cuadro de COVID-19 se manifiesta con dolor de cabeza, fiebre y cuerpo cortado, ahora imagínate si se le suman los efectos secundarios de la vacuna. Oye, yo he escuchado que la vacuna COVID-19 les inyecta el virus a los niños. ¿Esto es cierto? La respuesta es no. La vacuna de Pfizer ni ninguna vacuna administra el virus como tal. Como les he comentado, la vacuna de Pfizer es una vacuna de ARN mensajero. Lo único que se administra es parte de su material genético. ¿Y esta vacuna les podría provocar COVID-19? La respuesta es no. Al no administrarse el virus por la vacuna, pues es obvio que tampoco les provocará la enfermedad. Pero a uno de mis sobrinitos le pusieron la vacuna y a la semana empezó con COVID. Bueno, pues lo más probable es que ese niño se haya infectado después de la vacuna. ¿Eso quiere decir entonces que la vacuna no evita que mi hijo se infecte? La respuesta es no. La vacuna no evitará al 100% la infección. Lo que sí hace es evitar que presente síntomas graves, que se complique, que requiere oxígeno, que se hospitalice o que incluso pueda morir. Recuerda que las vacunas salvan vidas, más no nos hacen inmortales. Oye, pero yo he escuchado que las vacunas provocan miocarditis o que el corazón se inflame. ¿Esto es cierto? La respuesta es no. No hay ningún estudio como tal que haya demostrado que la vacuna de Pfizer provoque miocarditis. Lo cierto es que sí se ha asociado al desarrollo en 53 pacientes pediátricos, pero no se ha concluido como tal que esta vacuna sea la razón de la miocarditis. Simplemente hay asociación, pero no se ha declarado que sea la causa. ¿Y hay algún alimento o producto que se deba evitar después de vacunarse? La respuesta es no. No hay ningún alimento o producto que deba evitarse después de la vacunación en los niños. Si bien en algunos centros de vacunación después de su aplicación recomiendan evitar consumir carne de puerco, camarones o café, la razón no es porque estos productos influyan en el mecanismo de acción de la vacuna, sino más bien porque estas sustancias podrían provocar alergias y entonces no saber si tu hijo presentó reacciones por la vacuna o por el producto. Si tu hijo es sano y no es alérgico a ningún producto, puede comer cualquier cosa después de su vacuna. Eso sí que sea saludable y no les den refrescos. A continuación voy a enumerar algunas de las preguntas más frecuentes que recolecté en mis redes sociales. Así que pasemos a ellas. Si mi hijo tiene problemas del corazón, ¿se puede vacunar? La respuesta es sí. Las cardiopatías no contraindican la posibilidad de que tu hijo se pueda vacunar. Ya sea que tenga insuficiencia cardíaca, tetralofía de falot, comunicaciones interauriculares o interventriculares o cualquier cardiopatía. Tu hijo se puede y se debe vacunar. Si mi hijo tiene asma, ¿se puede vacunar? La respuesta es sí. Si tu hijo tiene asma, se debe vacunar. Y dependiendo de la recomendación de tu pediatra o alergólogo, deberías de considerar no solamente ponerle dos dosis, sino también tres. Ya que recordemos que el asma es una enfermedad que afecta a los pulmones. Por lo tanto, este grupo de pacientes son más susceptibles a complicarse si adquieren COVID-19. Pero insisto, un video de YouTube no suple una consulta médica. Así que mejor pregúntale a tu médico. Si mi hijo tiene problemas de coagulación, ¿se puede vacunar? Yo he escuchado que la vacuna hace que se formen coágulos. La respuesta es sí. Si tu hijo tiene alguna patología por la cual su coagulación esté afectada, también es candidato a aplicarse la vacuna contra COVID-19. El riesgo de presentar complicaciones en la coagulación es muy baja por la aplicación de la vacuna. Sin embargo, lo que sí está bien demostrado es que COVID-19 en personas que no están vacunadas se puede complicar. Y una de esas complicaciones es coagulopatías, alteraciones en la coagulación. Entonces, si un niño ya tiene una coagulopatía, ahora sumarle una infección que puede complicar, pues no sería lo más alentador. Por lo que la recomendación es sí. Los niños con alguna coagulopatía pueden y deben vacunarse. Y aquí quiero hacer una pausa. Todas las vacunas funcionan. Sin embargo, al inicio de la vacunación, una de las vacunas que era nombrada como la más efectiva, si no es que la más efectiva, era la vacuna de Pfizer. Y hoy por hoy es la vacuna que se les va a aplicar a sus hijos. Así que no tendrían por qué tener duda. Si bien semanas antes, desde meses antes, se recriminó al gobierno que no se aplicaran o incluso hubo la duda de la aplicación de esta vacuna cubana, hoy podemos decir con seguridad que la vacuna que les van a poner a sus hijos es eficaz y segura para ellos. Así que no tienen nada de qué preocuparse. Aplíquenle la vacuna a sus hijos, a todos. Bueno, a los que tienen más de 5 años, ¿verdad? Ya los de 6 meses en adelante ya veremos. Si mi hijo tiene algún tipo de alergia a alimentos, a vacunas o a medicamentos, ¿se puede vacunar? La respuesta es sí. Los niños con algún tipo de alergia a alimentos, a medicamentos o a cualquier producto, incluyendo otras vacunas, se deben vacunar. La única excepción es que si se pusieron ya la primera vacuna contra COVID-19 y tuvieron un choque anafiláctico, ahí sí se debe evitar la segunda y tercera dosis. Pero fuera de eso, las alergias no son una contraindicación para aplicarse la vacuna. Si mi hijo tiene diabetes tipo 1, ¿se puede vacunar? La respuesta es sí. Los niños con diabetes tipo 1, sobre todo los que no están controlados, los que no están en metas de glucosa, son niños que se pueden considerar con las defensas bajas. Por lo tanto, incluso no solamente deberían aplicarse dos dosis, sino las tres dosis inicialmente. Pero insisto, pregúntale a tu pediatra cuál es el esquema más adecuado para tu hijo. Si las dos dosis iniciales o las tres dosis iniciales. Sin embargo, sí, los niños con diabetes tipo 1 deben vacunarse. Si mi hijo tiene síndrome de Down, ¿se debe vacunar? La respuesta es sí. Los niños con esta condición también son candidatos a su aplicación. Como tal, el síndrome de Down no se considera una enfermedad por sí misma que baje las defensas. Por lo que de primera instancia, la recomendación sería aplicarte únicamente dos dosis en tu esquema inicial. Pero si tu hijo por el síndrome de Down desarrolla alguna otra condición como cardiopatías, entonces eso sí podría bajar sus defensas. De ahí la importancia de ir muy de la mano con tu pediatra para ver qué esquema le conviene más. Pero en general sí, los niños con síndrome de Down deben vacunarse. Si mi hijo tiene leucemia, ¿se puede vacunar? La respuesta es sí. Y no solamente se puede, se debe vacunar. Como ya les había mencionado previamente, las patologías oncológicas, es decir, el cáncer, hace que la persona, que el niño, tenga sus defensas bajas. Por lo tanto, es un candidato idóneo para la aplicación de las tres dosis en su esquema inicial. Si mi hijo tiene algún retraso psicomotor, ¿se puede vacunar? La respuesta es sí. Los niños con trastornos del desarrollo psicomotriz también son candidatos a su aplicación. Cualquier situación que los haya llevado a este retraso psicomotor, los vuelven automático candidatos a la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Si a mi hijo lo están dializando, ¿se debe vacunar? La respuesta es sí. Los niños que se encuentran en terapia de sustitución renal también son personas con las defensas bajas. Por lo tanto, son candidatos a la aplicación de tres dosis como su esquema inicial. Si mi hijo tiene un trasplante, ¿lo deben vacunar? La respuesta es sí. Como les mencioné al inicio del video, los pacientes que son post-trasplantados están consumiendo medicamentos inmunosupresores. Por lo tanto, los vuelve candidatos a la aplicación de tres dosis como su esquema inicial. Por lo que sí, los niños que están trasplantados o post-trasplantados deben recibir la vacuna contra COVID-19. Si mi hijo tiene trastorno del espectro autista, ¿se debe vacunar? La respuesta es sí. Los niños con esta condición también son candidatos a la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Como tal, el trastorno del espectro autista no se considera una situación que haga que bajen sus defensas. Por lo que lo más probable es que solamente requiera como esquema inicial dos dosis más su refuerzo. Si mi hijo tiene varicela, ¿se puede vacunar? La respuesta es sí. Sin embargo, lo más apropiado es que se vacune después de pasado el cuadro agudo. Recuerden que la varicela dura de 7 hasta 21 días. Por lo que pasado este tiempo, podría recibir su primera dosis. Poniendo un ejemplo, si a tu hijo le pusieron su primera dosis y posteriormente se infecta de varicela, deberás permitir que acabe el cuadro agudo de la varicela para posteriormente aplicarle su segunda dosis. Sin embargo, lo más adecuado es que consultes con tu pediatra. Si mi hijo tuvo Kawasaki, ¿se puede vacunar? La respuesta es sí. El síndrome de Kawasaki es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente a los vasos sanguíneos y a las articulaciones en los niños. Sin embargo, eso no es una razón para evitar que el niño se vacune. Por lo tanto, si tiene el antecedente de esta enfermedad o alguna situación inmunológica, no los exenta de la aplicación de la vacuna contra COVID-19. ¿Las vacunas podrían provocarle esterilidad a mi hijo? La respuesta es no. No hay ningún argumento para pensar que las vacunas te puedan volver estéril, ya que por su mecanismo de acción ARN mensajero, en nada intervienen con este proceso. Así que no, las vacunas contra COVID-19 no dejan estériles a los niños. Si mi hijo es testigo de Jehová, ¿lo puedo vacunar? Pues es que también me lo preguntaron. ¿Lo puedo vacunar? Si mi hijo es testigo de Jehová, ¿lo puedo vacunar? La respuesta es sí. No hay ninguna religión como tal que impida la vacunación en los niños. De hecho, vacunarlos es una prueba del amor de Dios, así que no les niegues esa prueba. En general, amigos, cualquier niño se puede y se debe vacunar. Aquí lo importante es saber si se deben de aplicar dos dosis como esquema inicial o tres dosis. Nuevamente les recuerdo el esquema. La primera dosis se aplica al día 1, la segunda dosis al día 21. En los niños que tienen las defensas bajas se aplica una tercera y esta se aplica al día 50, es decir, 28 días después de la segunda. El refuerzo también se debe de aplicar. En los niños sanos se debe aplicar al menos 5 meses después de la segunda. Y en los niños con las defensas bajas, la dosis de refuerzo o cuarta dosis se aplica a partir del tercer mes. En algún momento vacunarán a los niños de 6 meses a 5 años, pero aún no se ha iniciado ese proceso aquí en México. Les recuerdo que el esquema de vacunación se aplicará en los centros de salud ya establecidos. Sin embargo, no se descarta que se creen centros especiales para la aplicación, como sucedió con los adultos y adolescentes. Si tienes duda de cuándo y dónde tocará la vacuna para tu hijo, puedes consultar el portal mivacuna.mx. De cualquier forma, te dejo el link en la caja de descripción. Amigos, ya han pasado más de dos años del inicio de esta pandemia. Hemos visto pasar una, dos, tres, cuatro olas donde ha muerto un sinfín de personas, incluidos también los niños. Al inicio de toda esta travesía, suplicábamos por la presencia de las vacunas, de una esperanza que nos alentara para no caer en la muerte. Hoy afortunadamente contamos con un sinfín de estas vacunas contra COVID-19. Y si bien hay algunas que tienen más o menos evidencia, todas funcionan. Si bien en México se retrasó la aplicación de esta vacuna a los niños, hoy ya es una realidad. Y no con cualquier vacuna, sino con la que tiene la mayor evidencia científica a nivel mundial. Así que no se dejen llevar por chismes, por especulaciones, por ideas tontas de las redes sociales. Las vacunas funcionan y son seguras. Las vacunas no solamente son una muestra de toda la ciencia que ha evolucionado, sino también es una forma de demostrarle a tus hijos que los amas. Así que no lo dudes, vacúnalos, porque las vacunas salvan vidas. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios si he resuelto sus dudas. De igual forma, si no lo hice, escríbanmelas en los comentarios que estaré respondiéndolas en las siguientes horas. Compartan este video en todas sus redes sociales. En Facebook, en WhatsApp, en TikTok, en todos lados. Para seguir promoviendo la vacunación en los niños. Les repito, si este video les ha gustado, les ha servido, les ha ayudado, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal, por favor amigos. Suscríbanse a este canal. Denle like y compártanlo. De igual forma, síganme en mis redes sociales y sigan a mis amigos de Ucronia. Sobre todo en Instagram, donde a lo largo de esta semana estaré respondiendo sus dudas. Pero como sé que también después de este video quedaron varias inquietudes o probablemente no resolví todas aquellas incógnitas, los espero hoy, al término de este video, aquí mismo en YouTube. Donde realizaré una transmisión en vivo resolviendo todas sus dudas, todas sus preguntas acerca de las vacunas COVID-19 en niños. Así que ya saben, al término de este video, quédense aquí en YouTube porque haré una transmisión en vivo para ustedes. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y vacunen a sus hijos cuando les corresponda. ¡Adiós! Ojalá que sí compartan este video, amigo. Porque igual que otros, hoy me porté de nuevo muy seriecito, hasta de batita y todo, para que compartan este video con sus tías. Porque luego me dicen, ¡Ay, es que no lo comparto porque mis tías se enojan, porque te eres muy burlón! ¿Y qué? Pero cortan esta parte final y de todos modos se lo mandan para que se les quite. Pero es que son bien ridículas sus tías, sus tíos y sus tías. Miren, les voy a poner este ejemplo. A continuación, las evidencias de que son bien ridículos. Les pongo acá en pantalla esto que van a leer. Les puse en mi Facebook, que por cierto, ahí va a aparecer MrDoctorOficial1, sus dudas. Y fíjense lo que está ridícula, y vamos a dejar su nombre. Vigamar, ¿Es verdad que todas las vacunas en niños y en adultos están teniendo efectos dañinos en el hígado? O sea, ok, su pregunta fue para mí porque yo le pregunto. Perfecto. La dejó, la contestaré en el en vivo. Pero alguien, llamada Janet Cruz, que quién sabe quién sea, cuál sea su evidencia científica, cuál sea su argumento, le contestó, platiqué con una doctora internista. O sea, chisme. Madre de un compañero de mi hijo la semana pasada. O sea, la amiga de la vecina de que una doctora típico de charlatanes y de mentirosos. Y eso me dijo, que están analizando los daños en el hígado, porque tiene pacientes con ese problema de personas vacunadas. Ah, sí. O sea, les parece que el hígado graso la sirve por la vacuna, pero no por el alcohol, no por su Coca-Cola y todos sus alimentos chatarras, que les hacen hígado graso. Eso no les preocupa. Dice, porque tiene pruebas. No le pregun... Ay, miren, la ridícula. Ay, no le pregunté si tenían alguna otra enfermedad, como diabetes o obesidad. En mi familia, todos tenemos cuadro completo de vacunación, excepto mi niña de 10 años. Mi hijo de 16 la tiene la de Pfizer. Pero estoy analizando muy bien la aplicación para mi niña. Honestamente, estoy dudosa. Está babosa. Es lo que le... O sea, o sea, esta... Ay, es que yo me siento mucho porque hablé con un inter... No sea ridículo, eso son puro chismes. O sea, y no digo que no lo hayas platicado, pero tal cual. El hecho que digas que te lo dijo la mamá de un hijo de tu compañero, es chisme. Y lo peor, no es que le haya contestado. Lo peor es que me pregunto a mí la viga y miren lo que le respondió a otra metiche que se metió. Vigama, yo estoy igual. Tengo tres conocidos que han muerto por complicaciones del hígado. ¿Y te consta que sean las vacunas? ¿Te consta que sean las vacunas? Personas con sus tres dosis, desgraciadamente, eran de la tercera edad. ¿Y no crees que tuvieran alguna otra enfermedad babosa? A ver, y no sé qué tenga que ver todo esto con las vacunas, pero me hace ruido. ¿Y por qué te hace ruido? Cuestiónate. O sea, tu mente te llevó a esa conclusión a partir de qué? De que nada más ves puro chismes en Facebook. Por eso, no sé si vacunar a mis dos hijos. ¡Dif! Háblenle al Dif. Madre desobligada, se llama Vigamar, para que la lleven, para ver si siguen vacunados, porque ya basta de estupidez. Con esto acabo el video. Ya basta de estupidez. Ya basta de estupideces. Y nos vemos al terminar aquí mismo en la transmisión en vivo para que me desahogue más con ustedes. Ahorita nos vemos.